Y bien, ahora vamos a ver otro ejemplo más. Aquí tenemos nuevamente la ecuación polinómica de lo que me dicen que es una hipérbola. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una ecuación polinómica es una hipérbola? Pues eso lo vamos a ver al final. Ojalá no lo olvide porque quería ponerlo ya en el anterior video y lo olvidé. Pero bueno, vamos a tratar de ponerlo en la forma que tiene la ecuación normal de una hipérbola. Voy a unir o escribir juntas las variables, los términos con x. Entonces, esto va a ser 4x cuadrado menos 8x. Voy a escribir juntos los términos con y, menos y cuadrado menos 4y, dejando un espacio porque yo voy a completar cuadrados al igual que en el anterior, menos 4y. Y pues el término independiente lo voy a mandar al otro lado, se va a ir con positivo. Ahora sí, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estoy tomando en cuenta que ya has visto el anterior video, entonces lo voy a hacer más rápido. Factorizo 4 porque quiero que la variable x esté sueltita. x cuadrado menos 2x. Dejo un espacio para completar cuadrados. Factorizo el negativo. Sí, factorizamos el negativo. Voy a tener y cuadrado más 4y. Y pues aquí 4. Completamos los cuadrados. Voy a añadir, en este caso añadiríamos 1. Y en este caso añadimos 4. 4 por 1 es 4. Entonces eso es lo que añadí en el primer término. Y aquí 4 por menos, ojo, 4 por menos es menos 4, menos 4. En realidad no añadí nada, en realidad añadí 0, ¿verdad? Qué interesante. Seguimos. Esto va a ser x menos 1 elevado al cuadrado. Ya lo estoy haciendo mucho más rápido. Estoy tomando en cuenta que has visto los anteriores videos, al menos el último, donde hemos hecho algo muy parecido a esto, pero mucho más lentito, mucho más detallado. Y pues eso me va a dar igual a 4. Voy a dividir toda la ecuación entre 4. Y voy a tener esto de acá. Todo eso entre 4. Y me va a dar a 1, ¿verdad? Esto es lo mismo como si hubiera un 1 acá. Listo. Yo ya tengo aquí la ecuación, es la forma normal de la hipérbola. Entonces sí había sido una hipérbola. Esto sí había sido una hipérbola. Y pues, bueno, a ver, continuamos. De aquí yo conozco, yo puedo sacar algunos datos. Yo sé que este va a ser el término a. Bueno, va a ser a cuadrado, pero como es 1, a igual va a valer 1. De acá, yo sé que eso es b cuadrado, por lo tanto, b va a valer igual a 2. Entonces, ¿puedo sacar el valor de c? Sí. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, por lo tanto, c va a ser raíz de la suma de los cuadrados. 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. 1 más 4, 5. Raíz va a ser raíz de 5 nuevamente. El mismo valor de hace rato. Muy bien. Creo que yo ya puedo escribir todos los datos. Me pide encontrar centro, vértices, focos, asíntotas. Las asíntotas más tengo que encontrar. Pero bueno, vas a ver que está bien fácil. Entonces, de entrada, aquí hay otros datos más que yo puedo sacar, ¿verdad? Yo sé que esto de acá es h y que esto de acá, bueno, lo contrario de eso va a ser k, ¿verdad? Entonces, aquí lo puedo anotar. h va a ser 1 y k va a ser menos 2. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir anotando las coordenadas que nos pide. De entrada, yo sé que el centro de esta, el centro de esta hipérbola va a tener estas coordenadas, 1 menos 2. Después, uno de los vértices. Esto es importante. El término positivo tiene a x, por lo tanto, el eje transversal va a ser paralelo al eje x. Entonces, eso también lo puedo anotar. El eje transversal va a ser paralelo a x. Tú mejor si lo escribes más claro. Entonces, si es paralelo a x, significa que todos estos puntos, el centro, el vértice, los focos, van a tener la misma altura, porque va a ser un eje transversal que va a ser paralelo a x. Entonces, van a tener la misma altura. Por lo tanto, aquí yo ya le puedo poner menos 2, el vértice 1, el otro vértice también, aquí con menos 2, todos con la misma altura. Ahora sabemos que la distancia desde el centro hasta el vértice es a y a en este caso vale 1. Entonces, 1 más 1 hacia un lado va a ser 2 y 1 menos 1 hacia el otro lado va a ser 0. Ahí están las coordenadas de los vértices. Las coordenadas de los focos, lo mismo con los focos. Entonces, la altura o la abscisa, perdón, sería mejor llamarle abscisa, va a ser menos 2 en ambos focos, porque todos estos puntos están sobre la misma recta y es una recta horizontal. Todas tienen elevación en menos 2. Entonces, las coordenadas, pues las coordenadas de los focos van a ser del centro hacia la derecha, sumar el valor de c, que sería raíz de 5. Entonces, me quedaría 1 más raíz de 5 y el otro foco sería hacia la izquierda, 1 menos raíz de 5. Muy bien, creo que yo ya tengo casi todo. Tengo centro, vértices, focos y me faltarían las asíntotas. Las asíntotas son bien fáciles, recuerda. La fórmula de la asíntota sería y menos k igual a más menos, si es el eje transversal paralelo a x, va a ser b sobre a, x menos h. Entonces, para este caso particular, pues k lo vamos a mandar al otro lado a sumar, así que me va a quedar y igual a más menos b sobre a. ¿Dónde está b? b sobre a, 2 sobre 1 va a ser 2, x menos h, h vale 1, x menos 1, y este menos k vino acá a sumar, más k, más k, y como k vale menos 2, más menos 2 es, pues, menos 2. Listo. Ahí están las asíntotas más. Entonces, esos son todos los datos que me está pidiendo. Acá yo ya tengo la imagen, la decidí copiar del texto directamente porque, pues, nos tardamos mucho haciendo la imagen. Y aún así, estos videos son un poquito más largos que en los otros, que en las otras figuras cónicas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Entonces, como tú puedes comprobar, el centro está en el punto 1 menos 2, ahí está. Los vértices están en el punto 0 menos 2, 2 menos 2. Ahí está, todo bien. Y los focos están en esos puntos. Aquí no están graficados los focos. Bueno. Y las asíntotas, pues, las asíntotas, aquí está de una forma más sencilla, ¿verdad? Creo que lo correcto sería simplificarlo lo más que podamos. Mira, eso más lo vamos a hacer. Vamos a simplificarlo. Entonces, yo voy a tener una asíntota donde voy a usar el positivo. Entonces, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Entonces, esto va a ser 2x, menos 4. Y la otra asíntota va a ser con el negativo. Va a ser menos 2x. Y menos por menos me va a dar más 2, menos 2, 0. Entonces, pues, simplemente se queda ahí. Entonces, como tú puedes ver, ahí están las dos asíntotas ya simplificadas. Eso sería. Espero que lo hayas entendido. Si no se entendió, ve también el anterior video. Es un ejemplo bastante parecido. Este lo hemos hecho ya un poquito más rápido. Y, pues, ahí te dejo unos cuantos ejemplos. Hazlos a partir del 53, porque los anteriores creo que están bastante sencillos. Creo que inclusive ya hicimos algunos. Pero a partir del 53 son parecidos. Pero primero, siempre haz el mismo ejercicio. Siempre hazlo. Y después recién te vas a los siguientes. Dale un like, apoya, suscríbete. Recuerda, puedes visitar la página matelandia.xyz. Ahí van a estar todos estos videos. Van a estar ordenados para que tú vayas en orden, en lo que necesitas. Y, pues, también voy a dejar estos ejercicios para que tú los tengas más a la mano en formato PDF o tal vez en formato imagen. matelandia.xyz. Dale un like, comparte y nos vemos en el siguiente video.